Desde los estudios de Televen, comienza el único programa donde no metemos gente en un jacuzzi. Esto es Yaten. Muchas gracias, gracias a todos. Ustedes, ustedes, ustedes. Muchas gracias. Señoras y señores, bienvenidos a otra edición de Chatea por Televen. Qué aplauso, qué aplauso tan fuerte. Mire, escuchen una cosa, de verdad que este estudio, este estudio gigante es, es más gigante que el estudio de Sábado Sensacional, la verdad. Claro, claro, aquí caben dos veces la cantidad de gente que cabe en la Avenida Bolívar. Miren, es impresionante la cantidad de personas que asistió a la Avenida Bolívar, a la concentración del cierre de campaña de Enrique Capriles el domingo. Qué bacán. Ahí está, ahí está. Véanlo. Había tanta gente que el Zambil, el Zambil, pensó que tenía el día libre. Había tanta gente, miren, fue como un día cualquiera en la misma avenida, pero sin los carros. Solo los conductores y los pasajeros, pero sin los carros. Asistió tanta gente a hacer la campaña de Capriles aquí en Caracas, que la gente que no fue a la marcha, obviamente, no sabía en dónde estaba el resto de la gente. Había tanta gente que la Avenida Bolívar se veía así, así, con patas pequeñas, como un supositorio. Ahora, lo más impresionante es que a pesar de que había tanta gente, no había autobuses. Esa foto, esa foto, esa foto es de otras marchas, de otros candidatos a las que sí van autobuses. ¡Muchos autobuses! Ahora, tienes otra cosa, cambiando un poco el tema. ¿Es increíble el éxito que ha tenido la gorra tricolor? De hecho, de hecho, gracias. De hecho, fuentes no confiables afirman que el dueño de la patente de la gorra tricolor abrió acciones en la bolsa que en el último mes se han cotizado mejor que las acciones de Facebook. La gorra tricolor se ha convertido como en un símbolo, en un eslogan, en un derecho y un deber para los seguidores de Capriles. La gorra es importante, ella marca pauta, ser gorra no es nada fácil, quiero que lo sepan. Las gorras sufren. Las gorras sufren. Ustedes imaginen toda una vida llevando sol y pelo, es horrible. ¡Oh, dulce gorra! Así como el perro es el mejor amigo del hombre, pues la gorra es el mejor amigo del calvo. Pero vamos a ver, vamos a ver qué nos puede decir el mismo Capriles sobre el tema de la gorra. Y esta gorra, me la colocó hace mucho tiempo una mujer y me dijo, lleva esa gorra siempre en tu cabeza para protegerte del sol, pero no solamente para eso, sino que para que nunca te olvides del compromiso que tienes conmigo y con toda tu Venezuela. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Ok! Es verdad, nosotros sabemos la importancia que tiene la gorra para Capriles. Ahora, ya lo vieron, pero miren lo que hace Capriles cuando ve a su gente a su pueblo. Las lanzan, las lanzan, las lanzan, ni a miles las lanzan. Recordemos aquella promesa que hizo al inicio de su campaña. Cada venezolano, y cito a Capriles, cada venezolano tiene derecho a tener su gorra propia. Que ningún venezolano se quede sin gorra, dijo. Ahora, no les extrañen que un día de estos veiga Evo Morales pidiendo gorras, ¿eh? O que Enrique Capriles funde la OPEF, la operación de países exportadores de gorras. Miren, lo cierto es que Capriles no siempre tiene la gorra, ¿no? Capriles tiene una especie de obsesión con regalar sus gorras. Capriles con gorra, Capriles sin gorra, Capriles con gorra de nuevo. Hay Capriles sin gorra otra vez, Capriles con gorra y en camioneta. Capriles lanza la gorra, Capriles sin gorra y me lo pinto. Capriles recibe otra gorra, pero miren, Capriles regala la gorra de nuevo. Un perro tomando agua, después lo sudando. Con gorra, sin gorra, con gorra, sin gorra. Camino o troto, descanso o sigo, sigo o descanso. Sin gorra, trotando y con gorra. Con la gorra tapada por el logo de Chaten. Con gorra y chocándola. Muchas gorras. Capriles con gorra y señoras también. Capriles, quede cansado, que tema es de la gorra. Ahora, pregunto, ¿a dónde irán a caer todas las gorras? O sea, estas gorras que siempre lanza Capriles. ¿A dónde? ¿A dónde? Ábreme, ábreme la toma, por favor. Ábreme la toma, que rima. Hasta los comerciales decían que quedan ahí. Yo creo que quedó claro. Las gorras, las gorras son a Capriles lo que nuestro petróleo al presidente. En ambos casos, la necesidad de regalarlos es incontrolable. Miren, escuchen una cosa. Ahí, escuchen, escuchen. Hay gente por ahí que si regó las cosas importantes, no le voy a decir quién es. No, no. Ahora, pasando, pasando a los temas. Escuchen. El viernes... Bueno, bájate, pues, bájate, bájate. Bájate. Pasando a otros temas. Miren, el viernes a las 11 y 42 de la noche fue lanzado desde China el satélite Miranda. Ahora, yo sé que esperaban ver a Rosita despidiéndose desde la ventana del aparato. Pero, pero Rosita perdió el vuelo por distraerse dejando un mensaje de voz al presidente. Ahora, el viceministro de Telecomunicaciones informó que para el inicio de esta semana, si las condiciones climáticas lo permiten, esperan capturar las primeras imágenes tomadas por el satélite. Cuando hablan de las primeras imágenes, pensamos muchísimas cosas futurísticas o de ciencia ficción. Algunos piensan que el satélite va a captar imágenes como esta. Ajá. Ahí. Otros pensamos que las imágenes serán de un extraterrestre como este. O quizá un extraterrestre como este. Este último extraterrestre se ve que está golpeado por la vida de la galaxia. Tanta constelación, tantos polvos de estrellas hacen su daño definitivamente ahora. Tal vez las imágenes que captará el satélite Miranda serán algo como esto. Ese es el mapa de Maracaibo. Y esos puntos rojos que están justamente ahí, esos puntos rojos que pueden ver, están ubicados en la panadería de María Bolívar. Es más, le informan que casualmente es María Bolívar dando un discurso a sus seguidores. El satélite Miranda es capaz de captar imágenes, miren, como esta, por ejemplo. Ese que está ahí, obviamente, es el territorio venezolano. Un mapa que representa en relieve la geografía, la hidrografía nacional. Ahora, ya yo sé lo que están preguntándose. ¿Qué son esos puntos murados? Esas, miren, escuchen, esas son las zonas donde Diosa Canales ha orinado. Sí. Miren, el portal Noticia 24 tiene fotos que así lo confirman. Sí, señor. ¿Sale ella de lo más linda? La foto más cool del día. A ver, bueno, en realidad no sabemos cómo serán las imágenes que va a enviar el satélite Miranda, pero sí estoy casi seguro de que esta imagen tiene que haberla captado. Ajá, en serio. Yo solo espero, yo solamente espero, solamente espero que gracias a satélite Miranda descubramos de una vez por todas qué son esas rayas negras que tiene la zona en reclamación con Guyana. O sea, yo quisiera confirmar lo que siempre me dijo mi mamá, que esas rayas son de chocolate. Eso y que el norte es una quimera. ¡Gracias! 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 en el Quintero en la percusión Gonzalo Tepa en el contrabajo y Gerard Chipichacón en la trompeta ¡Qué maravilloso! Un aplauso para Jorge Muchas gracias por venir Jorge Un abrazo grande Jorge Lenny Miren Más informaciones A ver El presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección Barack Obama recibió el apoyo de la popular banda mexicana Maná en un encuentro realizado el día de ayer en la ciudad de Las Vegas Desde aquí desde aquí de verdad que lo entendemos Lo entendemos y lo disculpamos Lo disculpamos Lo disculpamos Al amigo Obama lo disculpamos No, seguramente estuvo un momento así como de locura con alguna maquina maquina traganíqueles acá ya en algún casino en Las Vegas y ahí lo vemos ¿Lo vieron ya? ¿Ya lo pusieron? ¿Lo vimos abrazado con los rockeros de Maná? ¿Lo pueden poner otra vez? A ver Vamos a ver Ahí están Ajá Míreme Ahí están Ese es Barack Obama con la gente de Maná Bueno, este Yo prometo no decírselo a más nadie Puede quedarse tranquilo De verdad que lo que pase en Las Vegas se quede en Las Vegas Por cierto escuchen esto El presidente Chávez dijo que si él fuera estadounidense él votaría por Obama Espera, espera, espera y seguramente dijo y también dijo que seguramente si Obama fuera venezolano votaría por él Ahora esto no es pregunto yo esto no es lo más pitiyanki que hayan escuchado en sus vidas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea si el presidente está de acuerdo con la gestión de Barack Obama ¿por qué el pleito con el imperio? Señores hoy tenemos un gran programa nos visita la actriz modelo Claudia Lagata Va a ser muy interesante para todos los que deseamos un mejor país para todos los que convivimos con este tiempo electoral de la mejor forma esperando la reconciliación de esa Venezuela posible este mismo año mi invitado mañana es este que está acá Enrique Patrón de Jaloski Entonces los invitamos a que mañana estén en sintonía de Chaten por acá mismo por Televen aquí están mis reporteros Miren otra cosa el Jan Marif está el señor Led Varela Malé Goncalves y José Rafael Guzmán Miren el sábado tuve la fortuna de ser entrevistado por la espectacular Maite Delgado Maite muchas gracias Maite a Iñaki a todo ese tipo fantástico en el show de Maite fue una entrevista muy simpática fue su géneris divertida profesional y muy completa ahora hoy quiero compartir con ustedes y con mis reporteros los mejores momentos de esta entrevista ahí aparece todo el mundo pero no te he visto a ti Luis no saliste ahí estaban todos los invitados o sea lo que salió el sábado entonces era trucado no 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 espera por supuesto por supuesto que fui el invitado este sábado en el show de Maite mira fíjate único en su estilo vigente mordaz inteligente persistente e innovador Carlos Cecilia no 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 Carlos Cecilia no 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 fíjense una cosa permítame mostrarles lo mejor de la entrevista ¿sí? sí claro claro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buenos días! ¡Ay mi amor! yo de verdad admirándolo pero menos ¿pero viniste a pie? ¿me hacemos un pie tratando? no mi amor vengo corriendo yo también yo también yo caminando ¡Chatti! ¡Qué que no llueve! ¿Qué que no llueve? le dijo Chatti ¡Muerto! ¡Baja! ¿Eso no lo sabe nadie? ¡No lo sabe nadie! y Maite Maite se entrevistó así en pijama o sea eso es lo que yo llamo personalidad es que esa hora esa hora que hacer es tú a la radio cualquiera esté en pijama todavía sin duda ¿sí? a ver, Rías Arepita pero sin masa porfa y sin matequilla chingón lo que le quites a la de ella me le pones a la mía así reciclamos ¿la mía con qué esa mano? porfa ¿tú? a la mía con ¿me acordé? ¿me acordé? a la mía que le ponga un huevo oye ¿qué es para yo estar contigo frente a un mostrador y no pedir jamón? ¿viste? ¿eh? bueno si tiene jamón le voy a poner jamón ¿por qué no? ya me dijo el jamón de maite con el jamón de maite ahorita hay que calarse a ti comiendo una arepa ¿cuándo empieza la entrevista? ¡qué lindo! estamos en plena entrevista ¿a qué se come eso? es el jamón de maite pero ya más porque yo siempre yo siempre tuve la duda pues ¿cuál es el jamón de maite? sí, sí el jamón de maite claro el jamón de maite es divino o sea que se coma su arepa exacto fíjate una cosa a mí me gusta la arepa de esa forma con el jamón de maite yo creo que tú estás así es como jalándole chatén para que estés buscando aumento de sueldo eso es lo que estoy viendo acá tu actitud no, yo creo que estoy jalando de chatén para que me dé para que me dé el jamón de maite yo creo que podemos seguir viendo a ver si viene algo bueno en la entrevista vamos ok hoy el show de maite con Luis Chatén cosa que me parece una gran oportunidad para decirte cosas que no te he dicho nunca y es insólito hoy estuvimos juntos en la radio se te declaró no me digas se te declaró yo sé yo sé que sí porque maite es una catira con los siglos que te tiene hambre porque esas catiras tienen hambre ustedes parecen chepa candela se te declaró se te declaró maite te besó te tocó vamos a seguir viendo el video ahora ok haciendo un paralelo entre tú y yo yo estuve 25 años en una misma empresa tengo 17 años casada con el mismo hombre tengo 20 años viviendo en la misma casa en fin este a qué atribuyas tú esa mi salto esos saltos hay quien pudiera llamarlo inconstancia pero paralelo a eso tú eres un tipo súper constante a mí no me parece nada inconstante tener tres matrimonios ni tampoco es inconstante haber estado en 15 emisoras no es cuestión de óptica ella está harta de su vida a ti es difícil manejarte ¿verdad? sí tú eres tu propio jefe tú haces lo que tú quieres y eres así también a nivel personal no no yo por ejemplo familiarmente respeto mucho los espacios de cada quien y soy muy negociador mira yo creo que lo que es difícil de manejar la producción ya lo tiene bien claro y no le gusta y ahora la parte la parte pero ellos ellos ya no saben la parte de que eres un buen negociador o sea aprovecha y negocia un momentico eso de retopas un momentico ya yo te dije a ti que no había aumento ya te lo dejé clavito chale ¿qué no te gusta de ti? eh no me gusta la poca paciencia que tengo yo no tengo paciencia cada vez tengo menos Luis pero tú si eres duro contigo mismo si 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 vale eres un tipo super paciente conmigo lo ha sido Luis 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 yo diría que que con todos con todos un aplauso para Luis yo no le parece si a mi me parece pero burro si dicen que como jefe eres eres exigente eres eres de carácter fuerte fuerte soy fuerte mas no mas no injusto o sea yo trato de manejar muy bien la línea del respeto pero ser tan exigente como puedo Luis es fuerte pero no es injusto esa parte no es cómica para que sepan es fuerte pero no es injusto es verdad es verdad amigo es verdad es un tipo exigente si pero pero justo justo y respeta mucho nuestro trabajo pero justo si y lo respeta mucho ya podemos hablar de una generación chatén por ejemplo gente que creció viendo contigo la televisión pero gente también que descubrió un talento a través de ti pudiéramos nombrar a Erika a las boconas ahora en esta nueva etapa a Lel Varela a Jean Marie por ejemplo que era una muchacha de radio totalmente anónima y a través de ti está descubriendo lo que es ser conocida en la calle y un talento que tiene ella que no se lo estás poniendo tú pero en ti no hay celos en tu genialidad hay espacio para las ideas de otros a mi siempre me gustó ser en la medida de lo posible plataforma para el talento de otros Maite gracias mi amor sin que me quede nada por dentro la mejor entrevista que has hecho Maite que bella fue profunda ¿verdad? no fue increíble que buena entrevista con la parte que dijo la parte que ella moría que buena entrevista no puedo creerme lo he visto 6 horas mira este yo yo odio a esa mujer porque Maite es una persona adorable y profesional es adorable y profesional yo quería que esa tira famosa no me nombró y no me importa dame un segundo fíjense una cosa ustedes también son geniales de verdad o sea ustedes quieren ¿quieren una galletica? ¿quieren galleta? no dale una galleta le voy a leer una lista de personas para que tú completes lo que te hacen sentir lo que reflejan lo que significan un adjetivo que lo complete ok Eli Bravo compañero Iván Locher Maestro Enrique Lazo Divertido Erika de la Vega Hermana Daniela Cosán Exesposa Daniel Sarkos Profesional Frank Intero Romántico José Rafael Guzmán Maestro Romántico 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 yo no recuerdo que Maite los nombraron ustedes dos que ganó señor no para nada te sorprendió hasta a ti sonaba sonaba como gruesita la voz de Maite ¿no? así como como de macho qué mendigos de fama es asqueroso el comportamiento de ustedes dos yo romántico ¿cómo enamoras? ¿cómo conquistas? es de seducir a mi pareja pues de que esté presente la inteligencia la conexión con la realidad con las cosas que pasan a mí no hay nada que me siente peor que alguien que no está conectado con lo que le está pasando en el entorno eso no lo soporto puede ser la mujer más espectacular del planeta pero se no sabe lo que está pasando en este momento en Irak o sea que a ti tú en una primera cita preguntas tipo que si no eres tú y viste lo que está pasando con por eso por eso tú y yo no somos pareja niñita agarra agarra bendigando amor tú llegas a tu casa y Jimena está durmiendo y cuando tú te vas en la mañana Jimena está durmiendo así es tú la visitas más o menos en la tarde me imagino nos tomamos de la mano hemos desarrollado esta técnica tipo avatar entonces con nuestras trenzas unimos nuestras trenzas en nuestro cabello y así es como hacemos el amor como nos confesamos las cosas que hemos hecho durante el día y hablamos del presupuesto que nos queda para el mes y la familia todos por la trenza ay Luis pero no teníamos por qué enterarnos en tu intimidad tampoco así como avatar como avatar es cool y es igual cuando es igual al normal no viste la película o sea ya yo sospechaba que tú tenías algo raro pero me interesaría ver la cola más bueno porque la cola es la que se conecta yo o sea hay un hueco en el traje es lo que pienso yo creo que lo mejor es ver un video si mejor chile o sea la técnica es adorable y por eso este público te sigue grabamos un par de cositas con ellos nada que te perturbe o sea de verdad yo me sentí ahí tranquilita como un angelito a ver a disfrutar a conocer a tu público y es una gente es una gente increíble que no se presta para hacerte maldades no 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 mi público es de lo mejor que hay ahora vamos a ver la última parte yo no sé yo no sé que raro todo lo mejor a ese señor ok tú también saliste entonces el único que no lo nombraron estaba yo gracias gracias no voy ese fue no vale siéntate ahí pero Manuel sale Manuel sale la parte que yo canto y cuando Maite dijo que yo era del futuro del país que bella entrevista que bella entrevista Maite gracias muchísimas gracias a Maite a todos sus equipos de trabajo de verdad un beso muy grande gracias mis reporteros y gracias a ustedes por siempre estar ahí en sintonía de todas las cosas que nosotros hacemos al regreso estaremos con nuestra invitada Claudia Lagata acá en Chaten por Televen estamos con más de Chaten por Televen a ver mi invitada esta noche mi invitada esta noche es una mezcla de esas mezclas perfectas de belleza inteligencia talento y ya está casada con Luis Ero y Moabreo bienvenida Claudia Lagata ¿por qué Claudia? ¿por qué? ¿por qué Luis? ¿por qué Luis? bueno porque me estoy enamorada me enamoré de Luis es un tipo encantador encantadorcísimo y estuvo ahí dos años dando la pelea ahí detrás de mí y de ahí detrás de mí después de dos años mi amor ya yo hay que hacer caso no me quedo de otra ¿por qué tanto tiempo? bueno porque yo no le hacía caso porque bueno yo tenía otra relación pero es un caballero sí vale es una belleza es una belleza fantástico me fue enamorando bueno poco a poco y a ver explícame tú entiendes el comercial de él de las camisas de él ¿sabes que hoy le estábamos hablando? ajá vas para Chatenga sigále lo de las camisas ven creo que puedes mencionar algo ¿por qué? claro y a mí me hace mucha gracia porque le echan le echan como café encima y él hace bueno en fin mira Claudia ajá hay algo que te comentaba fuera del aire ahora y es que ella es Claudia Lagata tu apellido es Lagata Lagata pero yo antes de conocerte siempre pensé que te llamaban así como un apodo de cariño porque tu rostro es como medio felino sí bueno así no como las gatitas es como veatico sí no bueno la mayoría de las personas piensan que sí es un apodo porque bueno lo que pasa es que bueno mi apellido es italiano este es Lagata separado con doble T o sea te imaginas cada vez que voy no sé a un sitio ¿cómo es tu nombre? Claudia Lagata y la gente se me queda oyendo y te lagata separado con doble T porque piensas que de verdad un apellido porque si no olvídalo yo me imagino que siempre hay alguien como a la distancia que hace que y de repente volteaba así a lo lejos en el colegio mi amor en el colegio sufrí yo era de las que perseguía a todos los niñitos toda la vida y te podrás imaginar mi hermano mi hermano se llama Blas Lagata por el amor de Dios dime que Blas Lagata es un tipo así es más alto pero no es así mira más bien era flaquitos y largo pero flaquitos nadie se mete con él porque tipo es una mole no pero sabes que él no le paraba él de verdad que nunca le hacía caso más bien bueno él se reía y más nada porque él es súper light todo el mundo la gata madura y miau mira Octavia ¿y tu apellido es italiano? sí mi papá es italiano ¿y hablas italiano tú? più o meno yo no hablo nada así que ni lo intenté solamente preguntaba hasta ahí llegamos sí solo preguntaba eso bueno lo entiendo bastante algunas veces me cuesta hablarlo porque bueno tú sabes como uno no está allá pierdes la práctica mi papá de pequeña como mi mamá es española ellos en casa no hablaban mucho el italiano o sea igual mi mamá lo entendía pero él no lo hablaba sino cuando decía ciertas palabras cuando se molestaban que si las decían chichornia no chichornia no es italiano chichornia que será ruso eso chichornia mamá menestroika hay que hablar muy fuerte así como en italiano ya lo puedo decir bueno hay alguien que le mete un bupito exacto va fan mannacha Cristófaro Colombo ajá misma acá yo lo repitiendo mannacha Cristófaro Colombo mannacha Cristófaro Colombo y a principio era con la mamá va fan va fan mira Claudia y aquí en Venezuela hay otra gente apellido la gata solo mi primo mi primo que también se vino bueno se vino de 18 años ya tiene como 40 años aquí en el país bueno hijo de uno de mis tíos y es el único que se quedó aquí pero del resto solo somos nosotros hay una señora que me dijeron que se llama Fortunata la gata pero no es familia Fortunata la gata no es familia a lo mejor es familia por allá algo por allá pero no que lástima porque si no tan pocas las gatas verdad si hace falta otros gatitos ahí cuando tú sabes mira Claudia y tú estuviste en mi Venezuela yo no sabía eso estuve en mi Venezuela sí participé en el 97 wow no sé por qué yo no siento que tengas mi perfil no creo que tienes el perfil de una Miss y no fue el perfil físico sino digamos tu personalidad es como diferente sabes bueno tal vez porque yo siempre lo que bueno lo que me gustó era el modelaje yo tampoco me vi nunca como una Miss pero bueno una cosa llevó a la otra este Osmel me vio por ahí me dijeron que me ajá y yo dije porque no vale así claro porque yo era así mi amor era así como las espaldas bueno bueno como las gatas es así mira pero pero y duele sí tú estás ¿tú estás despierta? o te duermen no 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 te duermen claro te tienen que dormir pero apenas me levanté dije tengo nuevas tengo nuevas anestesias y todo mi amor mira y te la pusieron del tamaño que tú querías o tú las querías más grandes no 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 las quería tan grandes porque bueno obviamente yo me quería bueno quedar como modelo desfilando y obviamente tampoco podía ser algo tan exagerado ajá sí ok ok y claro y eso dicen que hay que masajear después sí claro en ese momento no tenía nadie que me las masajear ¿te masajeabas tú sola? yo solita tú misma sí una judaica mira y eso fue para mi Venezuela esa cosa la paga mi Venezuela sí claro la presión sí claro por eso dije mi papá italiano con 17 años que tenía ay ya ya saqué la cuenta no ya he sacado la cuenta y se te hizo fácil la cuestión del baile y todo aquello el desfile sí sí se me hizo fácil yo de verdad que lo disfruté muchísimo de verdad que sí que traes la ambulancia pero bueno no importa ese momento en que anuncian porque además que las retiran retiran como a 10 en un solo trancaso ¿no? o sea las que quedan son esta 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 y todas además para su casa sí exacto ¿tú te fuiste con ese primer grupo? yo no no porque aquí ahorita es diferente antes era obviamente en el poliedro y tú estabas ahí este recibiendo o sea a cada una con el cantante o sea me acuerdo que estábamos el cantante este estábamos todas atrás bueno ahorita vienen a escoger ya las 8 finalistas en ese momento no eran 10 finalistas eran 3 que ya iban este para mis internationals mis venezuelas y mis mundos bueno ya salimos yo me acuerdo que yo estaba con una amiga con municipio de Libertajor y todas estábamos así bueno así viendo el cantante así ay menos mal que ya se terminó esta así ya voy a comer sí tal de repente por supuesto todas estaban afuera y yo estaba con esta chisme 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 y sale Conchi que era la chaperona de nosotras niña para afuera salimos corriendo por supuesto ahí ya escogieron las 8 y todas las demás chao gracias por venir se quitaban así el vestido y que dame los accesorios y que no la prótesis no la prótesis no la prótesis no ya estamos de vuelta con más de Claudia Lagata acá Chate por Televen mi invitada esta noche es Claudia Lagata mira Claudia a ver bueno y la tapatía de moderaje también es fantástica porque tus fotografías maravillosas los desfiles pasarelas sí sí de verdad que bueno a mí me fue muy bien como modelo lo disfruté muchísimo este era lo que bueno lo que me apasionaba bueno como todo bueno ya cambió y ahora es la la actuación pero todavía lo sigo disfrutando o sea yo cuando me montaba en una pasarela o sea me sentía wow lo más grande ¿qué diseñadores en particular disfrutabas? bueno yo creo que todos Luis Perdomo Mayela Camacho Ángel Sánchez este yo te puedo desfilar traje de novia alguna vez sí sí me tocó desfilar traje de novia este en una colectiva creo que fue como en Maracay algo así de unos desfiles que hicimos y eso porque siempre desfilan así como una cara así como obvia más angelical angelical me estoy entregando y te lo juro que yo nunca me acosté con nadie o sea aquella cosa así como hay que meter el paro hay que meter el paro si no claro y dentro del propio desfile tienes que estar en ese personaje sí 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 también también te mantienes claro de repente había diseñadores que te decían yo creo que fue con escutaro que te decían no no yo no quiero nada angelical la música te lo doy exacto te lo da rebelde ¿alguna vez le dijiste que no un vestido? ¿alguna vez? ¿alguna vez le dijiste que no un vestido? ¿que le dije que no? que no o sea eso no me lo pongo yo porque no sé muy transparente muy cosa a ver bueno solo una vez pero era ¿puedes sacar otra vez? ¿puedes sacar otra vez? ¿puedes pon la cara? ahí ya ahí ya ponla 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 solo una vez a un diseñador que bueno más que todo era de hombres pero entonces él quería sacar unas camisas y eran como unas guayaberas entonces eran así como muy transparentes y tú decías bueno yo me pongo algo transparente pero si es una cosa tú sabes de alta costura pero esas guayaberas así no entonces yo hice y lo peor de todo es que todas me siguieron a mí y hicimos como ay no sé a las rebeldes no bueno señor pobrecito estresado y lo peor de todo que después yo salí con bueno una tienda que se llamaba salí desfilando y yo no quería mostrar verdad nada y resulta que el vestido me quedaba grande y se me bajó hasta aquí y mostré todo por mala y te diste cuenta claro así que y se venió full el vestido sí claro claro una vez que sale saluda niña saluda 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 wow claro ahora y luego el paso a la actuación que es lo que te hace decidir el paso a la actuación bueno este en ese momento yo estaba con con bueno por decir el que me descubrió dentro del modelaje que él me decía bueno y después de esto que y yo después de esto bueno nada a ver yo soy licenciada en administración pues ya veré que y le dije no chica vente vamos a la televisión no sé qué tal en ese momento él tenía un amigo que era director este de una novela y nada bueno me llevó me llevó con el señor Arquímedes River y entonces bueno hice su el casting tú sabes que él hacía en su oficina sonaba teléfono entraba él señor Arquímedes no sé qué y tú seguías con tu show tú tenías que seguir con tu escena pasara lo que pasara pero bueno ¿qué te tocó hacer a ti? lo que le tocaban a todos en ese momento era Héctor y Fiorella ese era el casting que hacía todo el mundo Héctor y Fiorella las campanas que suenan así era y te tuviste que aprender una era muy largo bueno más o menos más o menos pero de ahí el señor Arquímedes bueno le gustó desde un principio dijo que sí que me quedara pues en la escuela en la academia que ellos abrieron que fue una academia un poco bueno más completa que era Héctor Manrique estaba Felicia Canetti con voz y dicción estaba un profesor de expresión corporal Giovanni Reali también estaba Marcos Reyes Andrade entonces bueno fue algo mucho más completo ahí estuve casi un año y de ahí pues ya Arquímedes me empezó a dar la oportunidad y en la medida que te fuiste descubriendo como actriz ¿qué fue lo que te fue enganchando más? ¿qué es lo que más disfrutas de actuar? bueno obviamente interpretar personajes o sea que no eres tú cosas que sabes que no lo harías tú que tú no eres capaz de hacer y realmente tú dices bueno acción y ya soy otra persona eso realmente me encanta y pues obviamente entretener al público y ese cariño que uno que uno recibe que te quieren sabes de gratis de verdad que lo disfruto muchísimo la queremos ¿verdad? mira ahora te gusta más hacer de mala de buena de pobrecita no disfruto más los personajes de mala ajá si tienes que ¿cuál es la maldad más mala maluca que te haya tocado hacer en una novela? la maldad más mala tú ya ves que esta tipa es mala a ver liberar un pran una cosa así no 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 eso no me tocó a ver en qué novela ay que le iba a raptar a la niña sí le ibas a raptar a la niña le ibas a secuestrar a la niña chico y la pobre madre angustiada son una maldad muy grande ajá y la niña llorando en el carro y tú con los lentes oscuros y la ¿cómo se llama? el pañuelo aquí tampoco llegué a eso ajá las curvas aceleradas en el acantilado ah que nos vamos a matar y así con la cara de locas mira Claudia hiciste una película recientemente en México sí bueno ¿cómo se llama esa? travesía del desierto ah ¿qué tal? sí bien 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 lo hice bueno el director es Mauricio Wallerstein este el protagonista era Humberto Zurita estaba con otro actor muy reconocido ahora también que es enocleaño Monica Dion y bueno y yo de verdad que bueno aquí se estrenó en el cubre del año pasado primero se estrenó aquí y luego se estrenó en México por bueno cosas que también había como que muchas películas por estrenarse en México entonces estábamos como en la cola impresionante ¿verdad? la cantidad de cine nacional que hay en México sí, sí de verdad que se está haciendo muchísimo cada fin de semana tenés estrenando una sí, hubo un momento que se había como estancado todo pero de verdad que de un tiempo para acá ya tienen otra vez como que muy activo ¿y filmaste allá? sí, sí todo fue paisajes espectaculares de México toda la parte del norte de Torrión este cuatro ciénagas de verdad que unos paisajes maravillosos cuando tienes la oportunidad de trabajar además hiciste un papel como invitada en esta telenovela de Telemundo ¿no? con Norky en Flor Salvaje donde estaban de todas estas mujeres que eran guapísimas el bar de las cuatro perros ajá ¿qué hiciste ahí? bueno, era una de las niñas que trabajaban en el par ¡oh, sí señor! ¡sí señor! ¡sí señor! sí, la pobre Clara la pobre Clara le tocó muy duro mira ¿qué es eso? ¿cómo que le tocó muy duro? bueno, lo que pasa es que ella se mató a hacer suicidio ¿así? ah, no me acordaba esa parte mira y comparando cuando se tiene la oportunidad de comparar el tema técnico y de producción en Venezuela con México con los Estados Unidos en el mercado latino ¿qué tan preparados estamos aquí en el país? no bueno, aquí estamos súper súper preparados o sea de verdad que el ritmo y yo creo que el trabajar aquí algunas veces sabes que tienes que trabajar hasta con las uñas te da una una agilidad o sea es otra cosa allá lo que pasa en México este bueno, yo siento que ellos tienen es otra industria es una industria mucho más grande sobre todo también está bueno lo que es el sindicato de actores que respetan otras cosas este que dan valor a ciertas cosas que aquí bueno, a lo mejor es un tema de que los actores también no se ponen nunca de acuerdo este pero por ejemplo a mí que me tocó trabajar en en Colombia que también es es más parecido acá a Venezuela o sea yo te digo que bueno que aquí es le damos también una morena yo creo que aquí uno termina aprendiendo a hacer de todo de todo de todo todo el mundo hace de todo y cuando llegas a estos mercados donde el trabajo es tan segmentado o sea y por segmentado digo que a quien hace lo que le toca lo que le toca o sea la persona que sirve el agua solamente sirve el agua no apaga la luz y el que tiene no no apaga la luz porque va a ser una persona que apaga la luz el que tiene el cable aquel no es el responsable y el cable se puede estar viendo pero no lo va a mover porque no le toca y más bien terminan ellos por admirar el que la gente venga tan preparada de acá de Venezuela así que oye Claudia pues estás entonces por participar también en una producción nueva ¿no? si este arrancamos si Dios quiere ya la semana que viene este es un proyecto de RTI que es la misma productora de Flor Salvaje este pero este es un proyecto para Televisa y se va a grabar aquí en Venezuela ¿tienes que hablar marcando todas las S? si pues tengo que hablar un poco así no decir ni colombiano ni mexicano pero si tengo que tratar de pronunciar todas las S y es un pero no importa ahí vamos mira dan un fuerte abrazo a tu esposo gracias que lo quiero mucho y bueno bienvenida y gracias por estar en el programa gracias a ti saludo a la gana estamos con más de Chaten por Televén y llegó el momento de presentar las noticias de mañana comenzamos la noticia de hoy fue fotografías aéreas muestran concentración realizada en la avenida Bolívar en apoyo al candidato Capriles Radonsky la noticia de mañana será señora del otro bando trata de usar Photoshop para modificar la foto anterior y no logra buenos resultados la noticia de hoy fue Justin Bieber vomita en el escenario en medio de un concierto en Arizona la noticia de mañana será buhoneros ingeniosos ganan muchísimo dinero vendiendo bolsas con extraños líquidos verde al cual bautizan Justin Billis ya saben yo tengo mi teoría tengo mi teoría de por qué Justin Bieber vomitó sobre el escenario ¿quieren saberla? yo creo que es la primera vez que le ponen monitores sobre el escenario la noticia de hoy fue la cantante Thalía publicó fotografía en Twitter acompañada de la frase a la aventura de la vida good morning la noticia de mañana será científicos estudian por qué el aroma de Thalía recién levantada evita que las plantas hagan fotosíntesis amigos muchas gracias por acompañarnos en otra edición de Chacén porque la ven mañana tenemos un gran programa espero que nos acompañen mañana nuestro invitado es el candidato a la presidencia Enrique Capriles Radonscu evolution too boat,�� de le aEs condenante a la muerte de color deinflammo a la muerte de la島 ¡Gracias!